Hola a todos, mi nombre es Lourdes, la periodista con el mejor trabajo en la revista Ella, quien este año es patrocinador oficial del Mercedes-Benz Fashion Week. Cuéntame cuál es tu nombre y cuál es el nombre de tu colección. Buenos días Lourdes, mi nombre es José Quijano y mi colección se denomina Floral. Cuéntame de la colección Floral, ¿en qué se inspira? Bueno, mi colección es de accesorios, está inspirada en las flores, las flores siempre son relacionadas con la mujer, con la belleza que tienen, entonces de ahí se deriva mi colección. ¿En qué tipo de mujer pensaste al hacer tu colección? La colección que voy a presentar está dirigida a aquellas mujeres que les gusta la moda, que su día es muy largo, entonces ella quiere verse bonita durante todo el resto del día. ¿Qué materiales has utilizado en la colección Floral? Lana, flores hechas a mano, lo que siempre se utiliza en mi marca, las piernas cultivadas, piedras naturales. Relajémonos un poco y cuéntame algo gracioso que te haya ocurrido al hacer la colección. ¿Algo gracioso? Pues, muchos pinchones en las manos. Y me imagino que eso es lo que más ocurre en la elaboración de cada pieza. Sí, eso quizás es de los viajes del oficio. Josué, encantada de tenerte con nosotros. Estamos a pocos días de ver tu colección. Muchas gracias por la invitación, Lourdes. Te invito a que veas mi nueva colección en el Mercedes-Benz Fashion Week. No dudes que estaré en primera fila.